Mira, tal cual expresé en la sesión, me parece que es una responsabilidad hoy que nos ocupa a todos y todos los sectores, no solamente de la política, sino también de las instituciones de la ciudad. Entonces, en ese sentido, uno siempre tiende a tomar las consideraciones de todas las instituciones y fuerzas intermedias de la localidad para poder considerarlo, ponernos sobre la mesa. Me parece que es una discusión acerca del plan de ordenamiento territorial que estamos dando. Justamente en este momento estamos en reunión de comisión, no solamente tratando ese tema, sino otros temas de las distintas comisiones del Consejo Municipal. Pero me parece fundamental que todos puedan opinar, obviamente, que todos puedan expresar lo que piensan y que nosotros podamos actuar en consecuencia. Lo que sí recién también estaba expresando un poco, que me parece que esto es a partir de un consenso, me parece que es fundamental trabajarlo en conjunto con el Ejecutivo y, en ese sentido, abrir causa también a las instituciones de la ciudad, por supuesto, que sean parte de la discusión, como siempre. Y me parece también que nosotros nos estamos dando el tiempo en este momento para poder debatir certeramente acerca de esta circunstancia por la que estamos pasando con un plan regulador muy fuera de tiempo. Y en ese sentido, bueno, vamos a tomar acciones para poder, en conjunto con el Ejecutivo, poder avanzar sobre el mismo. Bueno, la cuestión habitacional también es una de las grandes deudas con las que, lamentablemente, la ciudad transita. Bueno, lo que tiene que ver también con novedades del Parque de la República podrían ser importantes en ese sentido. Sin dudas, a ver, lo que ha sucedido, que hoy podamos estar a la mitad de camino, si tenemos un 50% respecto de que los terrenos puedan pasar a ser de la municipalidad, es un avance enorme en materia de hábitat. Ahora, la discusión del hábitat y la vivienda es un tema que, bueno, le compete a toda la República Argentina. Sabemos que hay un déficit habitacional, que para eso en el gobierno de Cristina se había lanzado el PROCREAR como una política pública de construcción de viviendas. Después, durante el macrismo, lamentablemente, con la actualización de los mismos, eso produjo un retroceso y, aparte, no hubo la cantidad de sorteos que venían haciéndose, se retoma la política pública ahora con el gobierno de Alberto, que me parece que no solamente tiende a solucionar un problema habitacional, sino que también tiende a generar un movimiento económico regional importante. En ese sentido, me parece que nosotros tenemos que tener las ideas claras para acompañar estos procesos. Y el Ejecutivo viene trabajando en eso, el Intendente viene trabajando en eso fuertemente, uno es parte de este proceso porque trabaja codo a codo con él, y vamos a tomar todas las medidas que sean para mejorar el hábitat de la ciudad de Villa Constitución. Ahora, son estas discusiones las que hoy están sobre la mesa. Bueno, bienvenidas, bienvenidas, que todos los espacios políticos nos demos el tiempo para poder discutirlas, analizarlas, que las instituciones sean parte de estas discusiones y que nosotros podamos llegar a los mejores acuerdos para solucionar estas demandas, históricas, pero estas demandas que hoy necesitan ser solucionadas.